No hay nada, no puede importar, o no hay que subirte El mundo ya se va y va Si me vas, si me vas, si me matas, si quiero ser feliz Si me vas, si me vas, si me crees, si quiero vivir con ti Si me vas, si me vas, si me matas, con esta bruja de la sangre para otra vuelta Si me vas, 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 si me vas Pero no, no hay ramas de los cuernos Y cuando, no nos manda Y tú, no va a ser un ser Cuestraré un millón de noches lejos de estar Y un mar, no hay más de usted El mundo ya que da igual Si me vas, si me vas, si te marchas No quiero estar aquí Si me vas, si me vas, no pides Que no quiero ir con tu piel Si te vas, si te vas, si me cambias, No vas a una de las dos, y para que me vayas, No vas a una de las dos, y para que me vayas. Si te vas, si te vas, si me marchas, No vas a una de las dos, y para que me vayas. ¡Suscríbete al canal!